Fin de semana, Pedro Pablo de Vinatea estuvo entrenando junto con el preselectivo peruano. Él nos cuenta que esta es una primera etapa para captar más deportistas con miras a poder crear un equipo consolidado que nos pueda representar en los Juegos Paralímpicos Lima 2019. Estamos en una primera etapa en donde es captar más personas. Ahora, posteriormente ya haremos un trabajo de hacer un seleccionado, obviamente entrenar en un horario más regular. Actualmente lo estamos haciendo solo dos horas a la semana y es un poco de entrenamiento de iniciación, de promoción, recreación. Después vamos a ir evolucionando y para el próximo año sería ideal tener nuestro primer campeonato. Y ahí ya contamos con un clasificador, que esa es una parte de la logística de todo deporte de personas con discapacidad un poco complicado porque hay que tenerlo bien claro a qué clase pertenece cada uno. Pedro Carlos Cárdenas Nizama, a sus 51 años, es un deportista de corazón. Además de haber sido campeón nacional de tenis de campo y de practicar rugby, ahora practica badminton y sueña con ser el número uno. El ejemplo lo puede dar cualquier persona, pero la actitud es lo importante. O sea, lo primero que se tiene que aprender al discapacitado es, y como yo siempre digo, ¿qué es lo primero que se le da al discapacitado? Mejorar la calidad de vida o darle las ganas de vivir. Darle las ganas de vivir.